Jugamos el primer partido y bueno, hagamos un estado bueno por ser fuera de casa ante el Real Oviedo y estaremos haciendo bueno y tirar de nuestra gente, que sería un Carranza llevándonos en volanda y bueno, será un partido difícil, sabemos como es el Oviedo, pero bueno, confiamos en nuestras posibilidades.